Pues yo creo exactamente igual, amigos. Creo que Sánchez lo que está es revolviendo el estómago a los españoles de bien y sobre todo recordando todas las fechorías que ha hecho. Porque vamos a poner otro vídeo. Directamente Sánchez, atención, que tilda de opinión de Ana Rosa Quitana, decir, hablar de los más de mil beneficiarios por la ley del solo, ¿sí? Así, escúchalo. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas que más daño le han hecho a usted es la ley del sí es sí. Y lo que más daño le ha hecho a usted no es solo la ley del sí es sí, es que no haya dimitido ni haya cesado absolutamente nadie, a lo mejor porque ustedes son corresponsables. Tenía a tres magistrados en su Consejo de Ministros, tuvo un montón de informes del Consejo General de Poder Judicial, del Consejo de Estado. Quiero decir, esto yo creo personalmente que le ha hecho muchísimo daño. Que es que hay más de mil rebajas de condenas, es que hay ciento y pico violadores por ahí que ya han salido antes de tiempo. Si me permite, Ana Rosa, insisto, es su opinión sobre por qué... No, si no es mi opinión, es una descripción de lo que... No, es que es el colmo, o sea, ¿es la opinión o es un dato objetivo? A ver, Falconetti. Bueno, es que ya es que es el colmo. Es que ha habido más de mil agresores sexuales que se han beneficiado de tu maldita ley. Es que han salido de la cárcel agresores sexuales, pedófilos y demás patulea por culpa de tu ley, de la ley que ataca directamente a las mujeres, porque tanto que hablas de las mujeres, y es el gobierno que ha hecho más contra las mujeres con una ley infecta. Y habla de opinión, señor Vera. Es que, bueno, uno se tiene que calmar un poco. Le dejo a usted que es la voz calmada de la televisión. No, no, no. Como estamos tan cansados de oír siempre lo que dice, yo intento al señor Sánchez oírle lo justo. Claro, no tenemos más remedio que oírle porque hay que comentar la actualidad, ¿no? Y efectivamente la entrevista que hoy le ha hecho a Ana Rosa Quintana está muy bien. Pero cuando uno describe que efectivamente se han rebajado las penas a mil personas y cien violadores están en la calle, pues uno está haciendo una descripción, está trasladando una información que es exactamente así. Si luego dice, yo creo que ha perjudicado, vale, esto es una opinión. Pero es que es objetivo porque él mismo tuvo que cambiar esa ley porque se dio cuenta de que era una auténtica atrocidad. Y no tuvo el valor, sin embargo, de destituir a la ministra que la engendró, que la puso en marcha. No tuvo el valor, no fue capaz de hacerlo. Y tuvo que, sin embargo, sacar una ley diferente para enmendar esa ley que fue evidentemente una ley chapucera desde todo punto de vista. Y además se la tuvo que sacar adelante el Partido Popular, el señor Feijó, a quien tanto odia y del que tan mal habla. Que es además, por cierto, el que le votó para que su candidato en Cataluña, el señor Colboni, sea hoy alcalde. Y ni siquiera se lo han agradecido. Pero bueno, esta es la política. Igual que Pachi López fue presidente de las vacunadas. Y vamos, a cada vez que hablas le salen cucarachas y garrapatas contra el Partido Popular. Bueno, usted tiene ahí, ¿cuál fue la audiencia de él en el programa de Pablo Motos, de Pablo Motos en el hormiguero? La audiencia fue... Por debajo de Feijó. Fue muy por debajo de Feijó, por debajo de Feijó, por debajo de Ayuso, por debajo de Iglesias, por debajo de Abascal, pero muy, muy por debajo de Feijó. ¿Por qué? Pues porque ocurre un fenómeno. Que es que produce rechazo. Y hay muchos ciudadanos que no quieren oír lo que dice Sánchez porque siempre dice lo mismo y no les aporta nada nuevo. Pues efectivamente, amigos. De hecho, los brujos de la Moncloa directamente están, que tiemblan ante la campaña tóxica del señor Sánchez y de su compinche, de su jefe, el señor Zapatero. Ojo que estos dos elementos son tóxicos para la sociedad española, para la democracia y para el país. ¿Y quién iba a decir que iban a superar a Zapatero? Pues oye, le ha superado su alumno. Directamente estamos hablando de que Sánchez está superando en todas las cosas malas que hizo el señor Zapatero.